Los más grandes Yo sé que al verme le muestras que tu sol Y mi presión me produce el valor Y mi presión yo quiero estar en el año y vacilo siempre venido Ojos que lloran sin cabeza de mí Iban llorando por el mundo entero Que si daño yo quiero estar en mi bella Iban llorando por el mundo entero 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 Los más grandes Iban llorando por el mundo entero Iban llorando por el mundo entero